Cuánta creatividad te pone a hacer collage, muy bien. ¿Cómo estás, querido Diego? ¿Cómo estás, Jaime? ¿Estás en Miami? Bien, te he estado fisconeando en tus redes sociales. ¡Mapa! Y sigo siempre con mucha atención. Sí, ¿y qué hay? Eres muy creativo. Pero no soy tan de redes, ¿qué vio? Es que observé que hoy posteaste la imagen de un joven en cuero, como dicen los argentinos, sin sudadera. Muy bonito, por cierto, sensual. Y me sobresalté. Dije, vaya, ¿cómo se mantiene Diego? ¿Acaso ha firmado un pacto con el diablo? ¿Lo va a mostrar? Era una foto de un joven Mick Jagger, con mucho tino y gargamusa, publicaste hoy. En el cumpleaños número 80 de este inoxidable Stone. Sí, publiqué porque es una foto que yo saqué yo mismo, no de Jagger, sino de una galería que exponía fotos muy únicas, no conocidas de Jagger. Hice lo que pude, que es cuando el señor que vigilaba la sala se dio vuelta, le saqué una foto, quedó ahí medio el flash, no se podía sacar. Pero no hay tantas fotos de Jagger tan joven. Ahí está. Con un disco, un vinilo de Dylan. Mira qué bien. Fíjense ustedes. Y esa foto de edad. Manu joven, parece. Sí. Ese Jagger que hoy cumple 80 años. Antes de empezar a comer pizza. Sí. Antes de los carbohidratos. Pero hoy tampoco. Que tiene algún tipo de pato como Satanás, ¿eh? Sí, sí. Sí, absolutamente. Bueno, es linda esa foto, ¿eh? Yo cuando pienso en alguien de 80 años me imagino un anciano... Bueno, en mi caso una anciana. Encorvado, con dentadura movediza. Está gorda, sí, con la ropa de Homero Simpson cuando se dejó el... El floreado. El floreado. Así. Qué bien me interpretas, Lucía, ¿eh? Sí, yo. Bien. Y qué bella sonrisa tienes, ¿eh? Bueno, muchas gracias. Pero bueno, este Mick Jagger está espléndido. Hasta... Qué sexy que es. Dios nos permita llegar así a la vejez, Diego, ¿eh? Sí, por supuesto, no tiene un gramo de grasa, el señor nunca tuvo, salió del rock and roll, del rock and roll, ya hace muchos años, se cuida. ¿Cuántos hijos tendrá Jagger? Nadie sabe, ocho, seis, diez, cuatro. Al menos cinco tiene, Diego, con tres mujeres distintas, sí. Sí, pero tiene mucho más, me parece. Impresionante, incontables, incontables. Después hubo un saludo de Kate Richard. De Kate Richard, fumando. Tío, sí, ahí tocando el piano, qué sé yo. No le digas, frío, no, no metas ahí. El paso que tú te fumas le alarga la vida a Kate Richard. Sí, sí. Es increíble. Tremendo. Otro que hizo pacto con el diablo. Sí. Bueno. Es verdad. Pero así como hace ochenta años en el Reino Unido nacía el gran Mick, en Argentina hace también ocho décadas que empezaba a gestarse una tragedia, el peronismo. Sí, ya la comparas. Es así. Ya me la veía venir, forzada la comparasión. Todo de ida ahí. Es un embudo, todos los tiempos. Todo tiene que ver con todo. Sí, sí. Sí. No, con una sola cosa. Aunque le irrite a Pablo de León con todo. Con una cosa. Con el advenimiento del peronismo es donde comenzó la gran decadencia argentina, la demagogia, el clientelismo. Va a ser del populismo que comenzaron a fagocitarse a un país rico y hasta aquel momento muy próspero, Diego. Pero bueno, estaba viendo este muchacho Quintela, que quiere, bueno, controlarnos, por Dios. Un caudillo. Sí, apenas lo dejen, le va a pegar una cirujada estética a la Constitución, la va a emparchar, la va a estirar. Y ahí, bueno. Por eso me gustaría advertirle a la audiencia que no vuelva a caer en las redes, que abra bien los ojos en el cuarto oscuro y no se deje tentar por falsas promesas. Y esto no va solo para el electorado popular, no señor. He visto a algunos dirigentes, nada menos que de la sociedad rural, a los abrazos y toqueteos. Toqueteos. ¿Eh? Ah, sí, sí. Con Sergio Massa, Nicolás Pino, abrazado a Sergio Massa y también a Horacio Rodríguez Larreta ahí. Por Dios, qué cosa, ¿eh? Qué cosa esto. Sí. Un empresario así, como haciendo de cachorrito del poder político. Esa palabra de cachorrito tiene que, necesariamente tiene que ser un cachorrito. Sí. A mí siendo tan prolífico en español. Bueno, porque Madame Rancourt puso de moda esto de ser mascota, de que ella no es mascota. Sí, claro. Madame Rancourt. No soy mascota de nadie, mascota del poder. Ahora, ¿qué clase de élite son esas, no? Correteando detrás de alguna tajadita cortoplacista, por Dios. Por Dios. Espero que sean más aquellos con coraje que desean cambiar en serio, cortar con la lógica corporativa y de adivosa y enfrentar los desafíos de modernizar a un gran país con tanto potencial. Un país que está sembrado de Leonardo da Vinci, Diego. Sí. Crecen pocos de los sembrados. Fíjate lo que está sucediendo en Miami ahora. Bueno, en Miami está. Está argentinizando Miami. Él y Antonella. Sí. Los dos. Qué lindo trío sería. No, no piensas. No, no. Es el año nacional del trío de B para 20. Los dos mejores argentinos vivos, ¿eh? Sí. Son hermosos. Son lindos hasta de jogging en el supermercado, ¿verdad? Perfecto. Ahí están. Sí, sí. Así. Son lindos al natural. Sí. Porque tienen un alma bella, ¿eh? Ah, es el alma. Porque con esfuerzo y con talento han logrado lo mejor. Han logrado llevar a la Argentina lo más alto, ¿eh? Qué bueno. Bueno, Jaime. Ha sido un gusto. Eso quería decir. Nada más. Está muy bien. Está muy bien. Ya sé mucho. Y es mucho. Y es mucho. Así que bueno. Les mando un beso grande y bueno, si les llega a salir como el traste de vuelta a la elección, yo lo veré desde aquí, desde Miami, ¿eh? Sí. Está muy bien. Y los estaré esperando, ¿eh? Si quieren venir a exiliarse, con los brazos abiertos. Solo así podríamos. Si quieren ser los cubanos o venezolanos del siglo XXI, acá estoy. No, pues ya no se consiguen gomones acá. Así que... Gracias, Jaime. Gracias, Diego, ¿eh? Muy bien. Un abrazo a Mario también, ¿eh? Bien.